Música De mi huasteca querida Yo no me separaré Yo no me separaré De mi huasteca querida De mi huasteca querida Yo no me separaré Yo no me separaré De mi huasteca querida Aquí me gané la vida Porque esta vez lo topé Que en las cuerdas de mi vida El guapo lo cantaré Cuando yo te conocí Ni yo mismo lo creía Ni yo mismo lo creía Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Ni yo mismo lo creía Ni yo mismo lo creía Y por eso dije así Chiquita del alma mía Cuando yo lo haría por ti Para que tú fueras mía Sí, bonito Un buen guapo Lo digo en cualquier lugar Lo digo en cualquier lugar El gusto es un buen guapo El gusto es un buen guapango, lo digo en cualquier lugar, lo digo en cualquier lugar, el gusto es un buen guapango, alegra a cualquier fandango, te van a escuchar, somos unitos de Hidalgo, les venimos a cantar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que te estaba pagando los besos del otro día y otros que me estabas fijando.